bueno chicas para este diseño ya previamente había realizado una base esta base está hecha en esmaltes en gel y voy a estar utilizando los tan famosos fimo que fueron muy famosos en su momento en su época y estoy segura que muchas de nosotras tenemos guardado por ahí en nuestras gavetas que ya los tenemos los tenemos como obsoletos no les daban uso pues aquí les traigo esta otra opción para poder reutilizarlos ya que aparentemente están volviendo a la moda y pues esta es una de las opciones que podemos reutilizarlos este diseño lo voy a estar complementando con unas pequeñas hojitas como complemento para lo que es la decoración unas hojitas en 3d y para contestarles a muchas que me han estado preguntando qué pincel yo utilizo en este momento estoy utilizando este que es de mia secret es un pincel doble por un lado es número 8 y por el otro es número 4 y este pincel me encanta en la realidad el llevo muchos meses utilizándolo y se los recomiendo porque en realidad sale muy bueno ahora voy a realizar unas perlas tricolor tricolor lo que significa es que para la perlita de acrílico voy a tomar tres colores diferentes comenzando por el color más más claro y terminando por el color más oscuro que es el que va a el obscuro va a quedar en la parte de abajo y el claro en la parte de arriba para formar lo que es el pétalo de de la hojita voy a presionar de los laditos en realidad esto es algo bien simple algo bien básico y estoy segura que muchos de ustedes lo van a poder recrear pues nada chicas el vídeo la realidad es bien corto y solamente pues no quería dejar pasar la opción de enseñarles cómo hacerlo y pues nada las dejo con el resto del vídeo el vídeo habla por sí solo así que hasta la próxima chao y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.